Hola, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en este retorno que está frente a las oficinas de Cruz Roja y como pueden ver en menos de 20 minutos que hemos llevado en este lugar, por lo menos 5 automóviles como el que están viendo ahorita me encostado, utilizan este carril de manera inconsciente a pesar de que están los letreros y los señalamientos de que es de uso exclusivo para el servicio de Cruz Roja este carril se acondicionó en este lugar para que la dependencia pueda salir en las diferentes direcciones y atender las emergencias, sin embargo hay quienes no respetan estas indicaciones y aún así siguen atravesándose por estos carriles, la queja ahí está porque se han dado muchos accidentes automovilísticos debido a que autos que no deben pasar por este carril lo están haciendo como pueden observar les recuerdo, en los 20 minutos que llevamos en este lugar, este es el quinto automóvil que se mete por este carril y son muchos los que están haciendo este tipo de irregularidades que no respetan el señalamiento y esperemos que el día de hoy ya puedan hacer caso a esto y se eviten más incidentes como pueden ver, es difícil accesar a los carriles, por favor respeten, vayan hasta donde son los retornos para tomar el carril contrario y eviten entorpecer incluso los trabajos de Cruz Roja que si bien ahorita no ha salido ninguna ambulancia a atender a una emergencia pudiera salir y esto les dificulta el poder hacer su trabajo también a los cuerpos de emergencia allí está el atento llamado a todos los automovilistas por respetar este tipo de vialidades y que no sigan haciendo estas irregularidades, vean ahí cuantos minutos han pasado y va otro automóvil pudieron ver ahí estuvo a punto de suscitarse otro accidente, sin embargo siguen arriesgándose ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de otros automovilistas bueno, aquí está el mensaje y esperamos que ya se haga atención a este tipo de situaciones automovilistas por favor sean un poco más conscientes, seamos más conscientes y utilicemos las vialidades como deben ser para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barron ahora no 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 no